Mi nombre es Liz Ra y soy cocinera, me especializo en cocina coreana. La mesa de mi casa fue como una mezcla de cocina coreana y argentina y siempre estuvo como una dualidad muy presente, así que para mí mi cocina es una mezcla de ambas culturas. Cuando cocinas es muy importante tener las manos limpias, especialmente con la parrilla. El calor del fuego reseca las manos y no hay nada mejor que usar un jabón que te limpie y humecte al mismo tiempo. Y este para mí es el último paso para cualquier receta. ¡Gracias!